Hola espero que estén muy bien antes de empezar esta comparativa quiero decirles que las especificaciones técnicas de los cuatro televisores la voy a dejar en la caja de comentarios también quería mencionarles que el demo que están observando la parte de atrás tiene el modo de imagen filmmaker colocado en los cuatro televisores lo otro que quiero decirles es que esta comparativa es principalmente para intentar sacarlos de dudas si de pronto aún no saben cuál de estos cuatro televisores les conviene más miren en cuanto a colores son muy similares este es el neo QLED QN85B y este el QLED Q80B ambos de este 2022 este es el QN85A y este es el neo QLED y este es el Q80A QLED ambos del 2021 del año pasado en cuanto a tecnología de color gama de colores son muy similares es cierto que los neo QLED tienden a mostrar colores un poquito más intensos pero la diferencia es muy poca así que en cuanto a colores la verdad es que cualquiera de los cuatro que escojan va a ser una muy buena elección teniendo en cuenta que los cuatro televisores en estos tamaños de 55 pulgadas vienen con panel ADS y eso también les ayuda a tener una buena precisión de colores una buena representación de colores lo otro es que en cuanto a brillo es cierto que los neo QLED se tienen mayor cantidad de brillo en cada uno de sus modos de imagen pero si bien en teoría eso sí que se siente en la práctica la verdad es que no tanto y ustedes lo están pudiendo notar entonces en ese aspecto creería yo que con los QLED ya sea el Q80B o el Q80A también quedarían muy probablemente más que satisfechos perdón sin embargo si la habitación en la que ustedes van a estar recibe demasiada luz por medio de las ventanas y le da casi de frente a las pantallas entonces los neo QLED serían mejor opción ya sea el Q80B o el Q80A porque podrían contrarrestar mejor ese tipo de reflejos sin embargo los QLED también se desempeñan de una forma buena en ese en esa área pero repito serían mejor los neo QLED ahora bien lo más importante es el rendimiento en escenas oscuras para quienes no sepan los neo QLED tienen un tipo de tecnología de retroiluminación conocida como Full Array con mini leds es decir que tienen una mayor cantidad de bombillitos en la parte de atrás de sus pantallas y son más pequeñitos mientras que los QLED tienen tecnología de retroiluminación Full Array convencional o tradicional por decirlo de alguna forma con bombillitos led relativamente pequeños pero una menor cantidad de ellos y esta diferencia se nota muchísimo cuando observan una escena que tiene muchas partes oscuras como están pudiendo notar y obviamente si la habitación tiene poco o nada de iluminación si en su caso van a ver contenido principalmente con escenas oscuras por ejemplo películas de terror o aún cuando no sean de terror y tengan algo de partes oscuras como por ejemplo esta película que les muestro Mulan los neo QLED van a ser mucho mejores en los cuatro se puede notar algo de blooming dependiendo del ángulo de visión que ustedes utilicen por ejemplo cuando muchas personas deben sentarse alrededor de sus pantallas pero ese efecto blooming es mucho más notorio en los QLED por el hecho de no contar con un Full Array con mini leds sino que se trata de un Full Array tradicional en los cuatro hay función de local dimming o atenuación local pero obviamente van a haber mayor zonas de atenuación local en los neo QLED por lo ya mencionado porque tienen Full Array con mini leds entonces para escenas oscuras es indispensable el trabajo de los neo QLED yo por ejemplo si les soy sincero no escogería los QLED porque el contenido que yo veo usualmente es con escenas oscuras y siempre lo veo en una habitación con poco o nada de iluminación no sé si me he vuelto muy exigente por ya tener la fortuna de haber podido analizar tantos televisores dentro de ellos los OLED que ya no soporto ni siquiera una manchita de blooming porque por ejemplo con los neo QLED es cierto el rendimiento es muchísimo mejor y muy bueno en escenas oscuras pero aún así con algunos tipos de contenido he podido notar algo de blooming en algunas escenas muy pequeño pero repito como ya tengo un ojo y un cerebro demasiado entrenado o muy enfocado en ese efecto sí que me parece algo molesto yo personalmente no escogería ninguno de estos cuatro televisores para mi uso personal pero es por eso por el hecho de que me he vuelto demasiado exigente en esa área de que ya no soporto nada de efecto blooming pero si es su primera vez con un televisor 4k y se quieren aventurar la tecnología neo QLED para rendimiento en escenas oscuras adelante cualquiera de los dos sería una muy buena opción a mí me sigue gustando más el diseño del sistema operativo taisen del QN85A y también del Q80A porque no tienen un menú de pantalla completa así que si no hubieran más televisores en el mundo yo me diría por el QN85A aunque sea del año pasado pero rendimiento en escenas oscuras entre ambos es muy similar y puede variar un poco dependiendo de cada escena a veces he notado que en algunas escenas el rendimiento es un poco mejor en el QN85B y en otras en el QN85A y lo mismo sucede con los QLED entonces hasta aquí para escenas oscuras obviamente los neo QLED serían una mejor opción si son muy exigentes se van a arrepentir de haber adquirido los QLED y ojo no pasa solamente los televisores Samsung también pasan en televisores de otras marcas que tienen ya sea panel ADS o IPS con un full array tradicional tengan eso muy presente es decir que no solamente pasa en esta marca como tal lo otro que también es muy importante y puede ser un factor diferencial es la cantidad de puertos HDMI 2.1 que cada uno de estos televisores tiene los de este año el Neo QLED y el QLED tienen cuatro puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales con los 120 Hz en 4k y tecnologías de frecuencias de actualización variables el G-Sync y FreeSync Premium Pro los del año pasado QN85A y Q80A también cuentan con todo ese tipo de tecnologías pero solamente tienen un puerto HDMI 2.1 cada uno de ellos entonces si ustedes tienen más de una consola de última generación entonces si les conviene alguno de estos dos para no estar desconectando y conectando esas consolas o sea que pueden pues tener esa mayor cantidad de puertos para mayor comodidad pero si tienen tan sólo una consola de última generación cualquiera de los cuatro puede ser una una muy buena opción la otra diferencia que también puede ser algo relevante es en cuanto a la game bar en los modelos más recientes estos dos la game bar cuenta con una opción de género de juego que con cada elección cambia un poco la configuración gráfica principalmente en cuanto a colores y me parece muy bueno tener esa alternativa que no existe en las game bars de los modelos del año pasado entonces bueno en general en el apartado gaming ambos los cuatro televisores rinden demasiado bien en cuanto a calidad gráfica colores manejo del movimiento casi nada de efecto ghosting o de hecho nada de efecto ghosting desde mi punto de vista tiempos de input lag relativamente bajos tiempos de respuesta también relativamente bajos son muy completos para el apartado gaming de eso la verdad es que no cabe duda con cualquiera de los cuatro en cuanto a calidad gráfica para videojuegos pienso yo que quedarían más que satisfechos en cuanto al apartado smart de los cuatro televisores son pues muy similares tienen el mismo sistema operativo que estáis en propia la marca samsung tengan presente que la tienda de aplicaciones no es tan amplia como la google play store pero también me parece muy amplia simplemente que recuerden que no se les puede instalar archivos apk porque simplemente su sistema operativo no es como tal android tv aún así repito la tienda de aplicaciones a mí me parece más que suficiente con lo que ofrece los cuatro tienen el mismo control que es el one remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto usb tipo c la única diferencia así remarcada es que el one remote de estos modelos más recientes tiene una tecla directa para los settings y una para la aplicación disney plus mientras que los modelos del año pasado no tienen esos accesos directos y también por supuesto cambia lo ya mencionado antes el diseño del menú principal que repito a mí me sigue gustando más el diseño del menú principal de modelos de años pasados ya es algo muy personal y en cuanto a fluidez en los cuatro me parece que es muy buena y en los cuatro también se soporta la función de multiview que puede ser muy útil para muchas personas en los cuatro se puede conectar una cámara web por ejemplo para utilizar la aplicación google duo que puede ser muy necesaria en algunos casos y en los cuatro también se acepta búsqueda por medio de comandos de voz simplemente que aquí en colombia por alguna razón solamente soportan el bixby voice pero en otros países sé que además soportan el asistente de google y el amazon alexa ya en cuanto a otros aspectos como por ejemplo los ángulos de visión son muy similares o casi iguales en ellos son buenos pero el hecho de tener paneles ads la uniformidad de colores grises también es muy buena con muy poco efecto de pantalla sucia son muy buenas opciones para ver por ejemplo deportes ahora que se acerca el mundial de fútbol tienen muy buena fluidez muy buen manejo el movimiento tanto al ver contenido a través de aplicaciones de streaming como al ver contenido a través de decodificadores de tv cable con lo cual los ratifica a los cuatro televisores como muy buenas opciones para disfrutar de el pronto mundial de fútbol también quería mencionar que en cuanto a sonido si bien los neoculet tienen un rendimiento un poquito mejor como si se pudiera notar una experiencia un poquito más inmersiva que es muy similar por cierto en el cuen 85b y en el 85a debo decir que los culet también tienen muy buen rendimiento tienen muy poco que envidiarle a los neoculet en cuanto a sonido la verdad es que eso es lo que yo pienso y lo que he podido experimentar y listo entonces para resumir para escenas oscuras si están entre estos cuatro televisores ya saben que los neoculet son son indispensables son mejores opciones por mucho para un cuarto que reciba mucha iluminación o simplemente si el contenido que van a ver tiene mucho color cualquiera de los cuatro puede ser muy buena opción de hecho podrían ahorrarse un buen dinero y con los culet ya sea el 80b o el 80a que harían más que satisfechos créanme tanto brillo puede ser muy molesto en la mayoría de ocasiones no lo digo yo lo dice la ciencia mentira no lo digo yo lo dicen muchísimas personas y también familiares amigos a los que les he puesto a ver contenido en estos televisores en cuanto a sonidos ya saben que son muy similares en el apartado gaming la principal diferencia es que las game bars de esos son más completas y que tienen cuatro puertos hdm 2.1 en lugar de tan solo uno de los modelos de años pasados y listo ya para terminar no sé qué piensan ustedes acerca de los cuatro televisores por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios cuál comprarían y por qué también tenga presente que probablemente los modelos del año pasado en algunas tiendas puedan estar más económicos y pues puedan ser más tentadores no siendo más si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like que además se suscriban a mi canal si no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video hasta la próxima